Hoy en el Consejo de Medellín, los corporados debatieron sobre el Valle del Software, proyecto líder de la administración municipal. Juan Camilo Alguín, usted nos amplía la información. Adelante. Manuela, televidentes, muy buenas tardes. Son las 12 del mediodía, 34 minutos. Y como usted lo acaba de decir, hoy los corporados hicieron un debate relacionado con todo lo que tiene que ver con la socialización posterior al proceso de empalme de la administración municipal con esta una de las mayores propuestas del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, y es el Valle del Software, que recordemos lo que busca, es una transformación curricular en las instituciones educativas para que los niños y los adolescentes desde muy pequeños comiencen entonces a tener relación con todo esto que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación y además se interesen por estudiar carreras y tecnologías relacionadas precisamente con lo que tiene que ver entonces con esto de programación y software y desarrollo de software. Para algunos concejales esto tiene que ir alineado con el centro de innovación de Ruta N y también con la empresa privada porque recordemos también la propuesta busca precisamente disminuir hasta en un importante el tema del desempleo que actualmente en Medellín es superior al 10%. Esto exige presupuestos abultados que con absoluta seguridad van a tener que ser discutidos en el plan de desarrollo, así que de buenas a primeras decirle a la ciudad que vamos a respaldar esa iniciativa. El desempleo no es solamente uno de los principales retos que debatieron hoy los corporados aquí en el recinto de sesiones del Consejo de Medellín también se habló de que esta situación o esta propuesta podría generar alguna brecha entre los hombres y las mujeres debido a que las mujeres no estarían tan interesadas en estudiar carreras relacionadas con el software esto fue lo que dijeron algunos de los concejales. Hemos manifestado alguna preocupación que puede surgir en el mediano y en el largo plazo y es como la implementación de Medellín Valle del Software podría ampliar las brechas entre hombres y mujeres dado que las mujeres están más orientadas a temas sociales. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa expresión de los concejales, no creo que haya algún tipo de limitante o sobre qué se sustente eso para que las mujeres quieran desarrollar software yo lo que creo es que hay una brecha social muy grande hoy en la ciudad entre personas que no tienen educación y las que sí lo tienen. Actualmente en Medellín hay un déficit de al menos 20 mil empleos que requieren personal para desarrollar software principalmente esta propuesta lo que busca es que esta brecha se cierre. Esta es la información que registramos a esta hora desde La Alpujarra. Soy Juan Camilo, alguien continúe con ustedes con más noticias telemedellín.